Fuerzas especiales del ejército ucraniano desalojaron a separatistas prorrusos de la CB de los servicios de seguridad en la ciudad de Donetsk y recuperaron el control del gobierno municipal. Un grupo que se autoproclamó República Popular había convocado un referendo el 11 de mayo para que los votantes decidieran si querían anexarse a Rusia. La policía recuperó un edificio público tomado por separatistas en Yarkov y lo rodeó para contener a los manifestantes. Pero la situación continuaba tensa en otra ciudad cercana a la frontera con Rusia, Lujansk. El presidente interino Alexander Turkinov dijo hoy que no habrá tolerancia para los intentos de desmembrar a Ucrania porque esa fue la misma estrategia utilizada por Rusia para invadir Crimea. Según el gobierno ruso, las autoridades ucranianas podrían provocar una guerra civil si siguen movilizando sus tropas. Mientras tanto, en París, el secretario general de la OTAN, Anders Rasmussen, exigió a Rusia que retire sus tropas de la frontera con Ucrania y dijo que la organización debe considerar un despliegue de sus fuerzas más al este para poder reaccionar con más rapidez a situaciones como estas. Hace semanas, el señor Erick de la Fuente, un hombre que es consultor internacional, que tiene negocios, que ha vivido en Ucrania, advirtió que un gran peligro era el siguiente paso. Y el siguiente paso, y lo dijo con los nombres, incluye precisamente lo que está ocurriendo ahora. Bienvenido, gracias por estar acá. Buenas noches. Estamos hablando de una situación en la que esa República Popular que pide un referéndum es como otra forma de decirla al Kremlin. Sí. Lo que estamos viendo es ese próximo paso que siempre estuvo en la estrategia de Vladimir Putin, que es estabilizar y controlar el este del país de Ucrania, que es la parte importante. Y lo que hemos visto en los últimos días con la toma de edificios, estas no son manifestaciones esporádicas, sino también bien... Espontáneas. No son espontáneas, son bien organizadas, están armadas, y estamos viendo una destabilización a nivel social, político. Recordemos que en Ucrania está pronosticada para que hayan elecciones el próximo mes. Y es importante aquí, económicamente, porque están paralizando el país. Y si paralizan el este, donde están las grandes empresas, donde está el gran motor ucraniano desde el punto de vista económico, eso es muy importante. La moneda ucraniana ha caído a su nivel más bajo. Hemos visto las acciones de las empresas más importantes estar muy bajas. Y todo esto, todo esto que estamos viendo, es otra carta de negociación. De nuevo están diciendo, podemos estabilizar el país, política, económica y socialmente. Tenemos decenas de miles de tropas justo en la frontera, muy cerca de Luhansk, Donetsk y Jarkov, que son esas tres ciudades importantes, y para negociar más autonomía, más flexibilidad para las provincias, para que eso le conviene mucho a Rusia. Y si no, bueno, no sabemos qué pasa. Hay titulares en una cantidad de medios de comunicación que dicen Estados Unidos y Europa Occidental, le advierten a Rusia que no intente desestabilizar a Ucrania. En la práctica, eso también se lo dijeron cuando estaba en Crimea. Le advirtieron eso en Georgia en el 2008, le advirtieron eso en Crimea, cuando estábamos hablando decía que esas advertencias eran puras advertencias. Claro que pueden tomar otros pasos, pero realmente lo mejor que puede hacer el occidente hoy en día es tratar que el gobierno de Kiev, primero que se lleven las elecciones y que haya algún tipo de gobierno donde haya representación del este, donde haya algunos políticos que quieran ser parte del gobierno y hayan algún tipo de negociaciones. Porque recordemos esto, en el este de Ucrania, si bien hay una población grande étnicamente rusa y que se hablan rusos, no es como en Crimea, no quieren ser parte de Rusia. No hay ningún movimiento grande de anexarse a Rusia. Y también muchas de estas empresas saben que si van a ser parte de Rusia, muchos de sus monopolios, muchos de sus negocios desaparecen. Entonces hay intereses mixtos y creo que deben tratar de jugar esa carta, porque desde afuera va a ser muy difícil presionar a Rusia en este tema, aunque hay sanciones que se pueden poner, pero no creo que estemos en ese nivel ahí. Hoy hubo varias fricciones entre senadores republicanos, en particular John McCain, con el secretario de Estado John Kerry. Kerry está mostrando la cara, vamos a decir, más osca que puede al gobierno ruso, que en la práctica no le ha importado mayormente. Parte de lo que dijo está aquí. Es claro que las fuerzas especiales y agentes de Rusia han sido el catálico detrás del caos de las últimas 24 horas. Algunos han incluso sido arrestados y expostados. Y igualmente es claro, debe ser la realidad que los Estados Unidos y nuestros alias no van a hesitate a usar herramientas 21st century tools para mantener a Rusia accountable para el comportamiento de 19th century. Hemos dicho de nuevo y de nuevo que nuestra preferencia y la preferencia de nuestros amigos y alias es desalación y una solución diplomática. Suena fuerte, pero en la práctica, ¿qué piensas? Sí, yo creo que estas palabras, sí hay sanciones que se pueden tomar, que pueden ser más empresas o a bancos, etc. Pero lo más importante es que internamente, que es donde se trabaje con el gobierno de Ucrania, para que haya un gobierno a lo mejor de coalición dentro del país que pueda representar al este. Porque si esto se sigue estabilizando, de nuevo Rusia tiene más control en el este, tiene más influencia en el este. Y no creo que el occidente pueda desde afuera poder influenciar tanto lo que va a suceder en el país. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.